¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adrián. En esta ocasión les traemos algo que se está viralizando en la red. Todos los que vivimos en México sabemos sobre este lamentable hecho que sucedió en el estado de Puebla, mientras en el resto del mundo está llegando la desinformación, donde entusiastas de lo paranormal y de la ufología creen que hay fuerzas extrañas detrás de este lamentable suceso. ¿Pero por qué no me acompañas a ver este video y analizarlo y descubrir la verdad en tu canal Internauta MX? Un video que se encuentra circulando en redes sociales ha asombrado a los usuarios y entusiastas de la ufología y lo paranormal. Ya han copiado el video y compartido en sus grupos y sus páginas de misterio, con títulos tendenciosos y falsos, donde hacen creer a sus seguidores y a otros internautas que se trata de un suceso paranormal con fuerzas de otra dimensión. El video muestra a una adolescente saliendo de una papelería. Ella voltea e intenta agacharse como si quisiera esquivar algo. Lamentablemente ya no le da tiempo y es levantada del suelo, cayendo con un fuerte golpe. Y como a simple vista no se ve nada que causar el empujón, muchos creen que se trató algo fuera de lo común, con fuerzas extrañas y paranormales. Pero aquí en México varios sitios de noticias han dado a conocer los pormenores del accidente. El pasado 28 de noviembre, a las 16 y 15 horas, en la 20 sur y 15 oriente de la colonia Azcárate, en Puebla, ocurrió un suceso bastante desagradable para una joven. Lo que en realidad pasó es que la joven es aventada fuertemente tras el paso de una pipa de agua, que jala unos cables que dejó una compañía telefónica. Al avanzar, estos pasan por el cuello de la joven, quien sale volando y se golpeó contra el asfalto. Es difícil ver los cables, pero aquí te muestro el transcurso de la pipa jalándolos. Espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.